...protagonismo latinoamericano en esta competencia en Estados Unidos. Valentina Oregon está haciendo sin duda el Mundial de Atletismo de Perú. La marchista Kimberly García se convirtió este viernes en la única atleta en completar un doblete de oros ya en ese torneo. Se había proclamado campeona en los 20 kilómetros y hoy repitió en los 35 kilómetros marcha. Conectamos en este momento con nuestro enviado especial a Eugene Oregon Juan José Sayago Juan. Son dos oros consagratorios para un atleta con muchísima experiencia. Sí, sobre todo tomando en cuenta Juan que después del resultado de Tokio quiso retirarse Kimberly García de practicar la marcha atlética y aquí se ha convertido en doble campeona mundial. Es la primera latinoamericana en toda la historia en conseguir dos oros en un mismo campeonato del mundo. Lo ha conseguido aquí en Eugene y en Oregon y de esta manera pasa a la historia como una de las grandes atletas y representantes de Latinoamérica. Cabe destacar que hay una historia adicional dentro de este logro de Kimberly García. Y es que el día domingo va a marchar en este escenario, en el mismo donde consiguió el doblete dorado, su entrenador, quien es nada menos que Andrés Chocho, un grandísimo marchista ecuatoriano. Pero, ¿qué nos dijo Kimberly García? Lo vemos a continuación. Estoy muy contenta de haber logrado estas dos medallas. Como dije, la verdad no esperábamos ganar medallas de oro, sí ubicarnos en un buen lugar, pero claro, con la convicción de que en cada competencia venimos a pelear. Pero nada, me he preparado muchísimo, he estado trabajando muy duro para lograr esto. Es sido mi sueño desde muy pequeña.